Toma mi corazón y llévalo a donde quiera Toma mi pecho al diente, el cual suspira por el camino que yo te tengo Lleva mi vida entera al correr de la pasión Y toma todo mi cuerpo y hazlo vibrar con tus lindas manos Toma mi corazón lleno de calor y de inspiración Y llévalo a donde vayas, sea lo feliz, cariñito de mi alma Y queda como te quiero, besame cuando te beso, cariñito de mi alma Esta canción de amor, te la dedico a ti Es de mi inspiración, para ti solamente Esta canción de amor, te la dedico a ti Es de mi inspiración, para ti solamente Y mi canción de inspiración, para ti Esta canción de amor, te la dedico a ti Es de mi inspiración, para ti solamente Esta canción de amor, te la dedico a ti Es de mi inspiración, para ti solamente Gracias, gracias, muchísimas gracias a la gente que aplauden Gracias a nosotros, vayamos Gracias, gracias Gracias, gracias